Nos hemos trasladado hasta lo que es la zona de acá de Chiligatoro, en la zona rural de Intibucá, donde este día visitó lo que es la Primera Dama de la República a entregar lo que son beneficios hacia este sector. Uy, ustedes no se imaginan cuántas veces nos han criticado por la Bolsa Solidaria. Pero saben que hay uno de los que más nos criticaron que ahora andan entre ellos. La Primera Dama de la República, Ana García de Hernández, realizó una visita en la comunidad de Chiligatoro en el departamento de Intibucá para hacer una entrega de más de 500 kits escolares y pañales a familias que más lo necesitan en este sector. ...del programa Vida Mejor, de los avances que se tienen en cuanto a la intervención que está actualmente en curso para la construcción de pisos y de techos, pero también hoy con la entrega de Bolsa Solidaria para las familias del sector, así como la entrega de varias intervenciones del programa Criando con Amor. Un número uno, motivando a las embarazadas a que puedan ir a vacunarse. Vamos a estar entregando una pañalera a todas aquellas que lo hagan en esta temporada. Igualmente, la entrega de más de 500 kits que se van a distribuir ya en familias previamente identificadas en el departamento, especialmente para los niños en edad preescolar que están en ese tiempo de aprendizaje y debido a que el aprendizaje es remoto, es decir, no es presencial, esto viene para reforzar este proceso tan importante en la vida de los niños y niñas en la edad de preescolar. También hizo paréntesis al señalar que hay que consumir todo lo que se cosecha, ya que esta zona se caracteriza por el rubro de la papa y la fresa. Muy orgulloso de ver la calidad del producto Lenca, de lo que se hace aquí, de poder llevar ese mensaje de consumir lo nuestro en el país, todo lo que es producido acá por las manos de hombres y mujeres Lencas, poderlo promocionar a lo largo y ancho de Honduras e incluso fuera del país. Así que también vamos a seguir con una serie de visitas a todo el departamento y a todo el país antes de terminar el periodo de Juan Orlando. Expresó también que la campaña de Vacunatón, ya que Intibucá está en el primer lugar con la mayor cantidad de personas vacunadas con esta dosis. Hablábamos con Juan Orlando que Intibucá esta vez sí le ganó al Empire en cuanto al número de las vacunas, fue una respuesta muy muy buena, una meta de 7.500 que se superó a más de 24.586 personas vacunadas en un fin de semana. Y eso pues nos ayuda a ir controlando un poco más esta enfermedad de la COVID-19, pero sí quiero aprovechar a recordar la implementación de las medidas siempre de bioseguridad, el uso de la mascarilla es fundamental. Adelanta un mensaje en vísperas del mes patrótico, mes consagrado a los 200 años de historia en Honduras. En efecto ya empezamos prácticamente la otra semana el mes de septiembre y este 15 de septiembre conmemoramos los... No, celebramos. Esa fue la palabra que nos dijeron en un evento anterior. Vamos a celebrar, no solo a conmemorar, sino que a celebrar los 200 años de vida independiente de nuestra República de Honduras. Y mi mensaje para cada hondureño es que hagamos un compromiso con la patria, de qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a hacer, a decir y a pensar en favor de nuestra nación. Que dejemos de ser simplemente observadores y críticos de lo que hoy es Honduras y nos convirtamos en agentes de cambio, comprometidos desde nuestras familias, desde nuestras comunidades a hacer lo mejor por nuestra nación Honduras. A sentirnos orgullosos de ser hondureños y sentirnos orgullosos de Honduras. El presidente no está solo. Aquí estamos los intibucanos que como quieran queremos y como se pongan podemos y también estamos dispuestos a defender a nuestro presidente Juan Ronaldo Hernández porque realmente ha respaldado al departamento de Intibucano. Muchísimas gracias a todos.